Empecé a trabajar desde marzo, que estoy en el área de oftalmología, junto con los doctores Martelotto y el doctor Tejero, que ellos ya formaban parte del servicio. Me incorporo en esa fecha y estamos haciendo consultorios. Yo generalmente hago los días jueves y ellos el resto de los días. Y bueno, en realidad brindando una atención a la gente, tanto de los pueblos como acá de Venado Tuerto. En realidad acá hacemos más que nada oftalmología de tipo clínica, donde hacemos obviamente controles de diabetes, de pacientes diabéticos que tienen que hacerse el control de fondo de ojo, hipertensos. También vemos niños para el control general, digamos, de un control general oftalmológico. Y bueno, estamos tratando desde mi parte darle un rumbito también a lo que es la parte en sí de la oftalmopediatría, que es una de las partes que más me gusta a mí de oftalmología. Y ver el tema también de estrabismo, que es una patología que por ahí se presenta más en el niño, pero también están en los adultos que están con estrabismos y que lo estamos viendo también. Por suerte tenemos un consultorio muy bien equipado, que para todas estas cuestiones, digamos, de primera instancia y primeros diagnósticos nos sirve. Tenemos los aparatos necesarios para estos casos. Y bueno, nada, en realidad brindando un servicio más en lo que es el hospital de Venado para todo lo que es la región. Antes estabas trabajando en la guardia y de alguna manera se buscó potencializar lo que es el trabajo como para poder sacarle el jugo, digamos, a los profesionales que aquí están. En realidad sí, en realidad yo sigo trabajando en la guardia. Yo arranqué acá en el Hospital Viejo en el 2016, mientras hacía mi concurrencia de oftalmología en el Hospital Provincial de Rosario. Empecé como médica de guardia porque tengo otra especialidad que soy médica generalista y de familia. Y bueno, cuando terminé la especialidad, que la rendí, me recibí, me ofrecieron si quería hacer consultor y bueno, acá estamos. Y obviamente para mí fue gratificante porque dejarme pertenecer ya a la otra especialidad dentro del grupo de trabajo del hospital, para mí fue un honor en realidad. Así que siempre agradecida a la posibilidad que me dan de poder esprayarme en la especialidad que más me gusta, que obviamente es la oftalmología y darle el auge que por ahí uno quiere en el principio del inicio de uno, ¿no? Así que estoy muy contenta en ese sentido. Gracias por ver el video.